En las áreas forestales del país habitan cerca de 10.9 millones de personas. Dicha población no es homogénea y el reconocimiento de esta diversidad permite identificar que existan grupos que han sido excluidos y discriminados históricamente, como lo es el caso de las mujeres, personas jóvenes, población indígena y afromexicana, personas con discapacidad, adultos mayores y la comunidad LGBTI+. Entre los compromisos de la CONAFOR está asegurar que los apoyos brindados a las comunidades o ejidos forestales generen beneficios para todos sus integrantes. Para fomentar la participación de estos grupos específicos en los programas que promueve la CONAFOR, se debe contar con personal sensibilizado que implemente medidas y acciones de atención diferenciada, a fin de garantizar que todas y todos accedan a la información y los beneficios. Es importante conocer las necesidades de cada ejido comunidad para implementar acciones de atención diferenciada, como lo es una comunicación eficiente con mujeres desde una empatía de género y con la población indígena mediante una traducción oral y escrita en su lengua. El área que me corresponde atender son 60 municipios, de los cuales tenemos diferentes ecosistemas, como son manglar, bosque de pino encino, selva alta, selva baja, bosque de transición. Y nosotros dentro de nuestro quehacer realizamos y participamos en diversas reuniones ejidales, comunales o de grupos de interés común, en las cuales hemos identificado que hay poca participación de mujeres, de jóvenes y problemáticas dentro de los pueblos originarios. Para esto nosotros en nuestra participación damos ejemplos y también fomentamos la participación de las mujeres. Mi función es promover la difusión de los programas de la CONAFOR con acciones de inclusión de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes, atendiendo 130 núcleos agrarios. El ecosistema principal es la selva mediana superhenifolia y en los municipios de Carmen y Palizada se distribuye la vegetación de pantanos y humedales costeros, específicamente los manglares. Entre los beneficios que nosotros hemos visto como institución es de que empieza a haber la apertura de mujeres en la toma de decisiones y en la participación de proyectos productivos, como son elaboración de mermeladas, la germinación de proyectos de hongo Z, así como también la innovación de algunas ideas de jóvenes, como son proyectos ecoturísticos. Actualmente también dentro de nuestras brigadas de servicios ambientales se han incluido mujeres, entre otras actividades más. En las comunidades, que en su mayoría los que toman las decisiones grupales son hombres, es importante incrementar el acompañamiento a grupos de forma focalizada, haciendo más presencia en territorio, cuando las actividades diarias así nos lo permitan. Esto para tener una muestra de que con organización se logra incrementar beneficios para estos grupos vulnerables. Con procesos andragógicos, acercamiento con la gente, con una actitud sincera, afectiva, de capacidad de hacer las cosas y usando el lenguaje incluyente entendible. Una de las secciones que me ha permitido mayor acercamiento en la población indígena es hablar en la misma lengua, que es el náhuatl, ya que yo provengo de la Sierra de Zongolica, Nimitziolegua y Pamatitlacheca, Nochtintuyoliknigua y Techmasehuel Altepe Mayome. Soy Raquel Beltrán Lara, soy promotora local de desarrollo forestal en la región norte del estado de Jalisco, la sede en Colotlán, que comprende lo mejor 1401 con atención a 10 municipios. En sí, la identificación de grupos, pues tenemos los pueblos originarios huiráricas, la región tepehuana y mayormente, y entre ellos grupos de mujeres. Normalmente cuando se hacen difusiones, cuando se hacen reuniones con estos pueblos, nosotros tratamos de hacer las reuniones de manera más informal, mediante mesas de trabajo. Más bien es el diálogo directo, en reuniones muy en corto con ellos, focalizando a esos grupos. Creo que ya son bastantes beneficios que han podido acceder en los últimos tiempos, sobre todo programas de servicios ambientales, manejo forestal comunitario. Tenemos apoyos en las comunidades con este concepto. También brigadas contra incendios forestales, brigadas comunitarias. Pues la atención diferenciada es atender de manera particular a cada población, a cada grupo de acuerdo a sus necesidades propias, de acuerdo a usos y costumbres, de acuerdo al nivel de vulnerabilidad de cada uno de ellos. Te invitamos a realizar acciones para fortalecer la participación de los grupos específicos y de esta forma tener una sociedad más justa, con acceso a oportunidades para todas las personas. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México